No, no, el internet, la bocina cuando me la pongo para el momento. Entonces tú estabas, tú estabas a bici. No, 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 no. Sí, porque yo llamé y ya llegué a contestar. Bien. Estoy listo el frío ahora Voy a poner el diablo Te voy a poner en estado que estoy disponible Oye, 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 yo estoy escuchando Oye, 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 yo estoy escuchando Oye, 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 yo estoy escuchando Oye, 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 oye Oye, 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 eso fui yo, eso es el código mío Hasta él te lo pone Ay, 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 ay Ahora yo pongo disponible Ay, 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 eso no pega Ay, 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 ay Ya no es peluquería Oye, no, 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 porque yo te dije La gente me dieron la idea De que me estiraban Está disponible, está disponible Oye, pongo disponible Disponible ahora Yo te ve que cocina No, no, no ¿Y qué onda? ¿Se come de la calle? No Bueno A ver si vete No, no, bueno ¿Y qué es lo que ustedes hacen ahí? Limpiando No, ya, a ver Pero eso va a ser una discusión Ay, mi madre De verdad Qué rico Yo voy a esperar después De tu mano Limpiar, ¿no? Sí, usted El que va a buscar dinero Para pagar dos de tu Puedo Ya, pero Ya, barico Maraca va a hacer Tala música Y Y que Y que Ah, ok Lavándolo Que yo lo lavo a mí mismo Una cosa Ah, bueno Vamos, está bien Yo voy a estar rodillando ¿Y dara? Mira Está bien Vamos a ver Así que ahí Está bien Mucho Un pedazo Ok Vamos a ver Aquí ya Saca Otra olla Mantelada Saca Otra olla Mantelada Eso es lo que tiene El otro El otro Loco Tiene que ser negro Claro Tiene que ser negro No te van a ponerse Rolga ahí Y sabe Que hay niggas Que se han tirado Pese de negro Se quito Maraca De la música Ay, mi madre Disculpe Maraca Dibarea Pila Maraca Dibarea 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 Está trabajando Dibarea Ahora Es que Todo el mundo Trabaja Y eso No es nada Eso Nosotros Que somos Ruling Eso es Un trabajo El sistema No puede No puedes robarte Lo que te gusta Si Lo que te gusta Si Si no Desde que Tu está en la vida Si Loco Yo trabajo La peluquería Y Jodo Con mi música Tú entiendes Y sonado También Hace lo que quieres Tú también Hace lo que quieres Y nadie Tiene que estar Diciendo Y Tiene que Tiene que Tiene que Claro Pues Oseo Hoy me obligado Estar Diciendo Llegando A las 8 De la mañana Y a las 7 Diciendo A un lugar Mensual Y tú Nada más Tienes La noche Para dormir Salió A las 6 Y Jaja 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 Creo que Que tu Olinas 5 Jaja 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 Nada más Regla el fondo No Ya Nada más Regla el fondo Ose Jaja Jaja Si Tienen que tener Una inyección Para dormir Todos los clientes Cuando despierten Ya Ya la El fondo La Lo No De Lo од Lo No El Gracias por ver que ya tengo mi proyecto ahí. Estoy grabando con Maracá, señor Dios. Es más, todo. Todos los proyectos durados con Maracá ya no estaban sonados. ¿Sabes por qué? Porque ese disco duro Maracá lo llevo para la capital. Ese disco duro se dio una quema. ¿Quién más nunca? ¿Y entonces? Estoy perdiendo los proyectos que estábamos ahí. Gracias. 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 Gracias.